Hola con todos, mi nombre es Jenny Morales, coordinadora del grupo de danza Atipa Guaira. En esta oportunidad hemos venido ante ustedes para pedirles su apoyo. Ingresando a la página Runa Estéreo, dale like a la misma. Seguidamente, busca nuestra foto. Estamos como Atipa Guaira. Ayúdanos con tu mea sombra. Contamos con tu apoyo. Atipa Guaira